Si eres mi mujer, compréndeme el corazón Si eres mi amor, perdóname el corazón Y este cariño es tuyo, yo soy tu Y este mi amor es tuyo, yo solo para Y este cariño es tuyo, yo soy tu Y este mi amor es tuyo, yo solo para Y otra vez, DJ Kiver Requis Báilame en sala Con tu grupo Felices Por siempre Por siempre Por siempre tu corazón Se cae Eso está lindo Vivo mi vida Si eres mi mujer, compréndeme el corazón Si eres mi amor, perdóname el corazón Este cariño es tuyo, yo soy tu Y este mi amor es tuyo, yo solo para Este cariño es tuyo, yo solo para Este mi amor es tuyo, yo solo para Amor mío, no soy perfecto 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 Y este mi amor es tuyo, yo solo para Este cariño es tuyo, yo solo para Este cariño es tuyo, yo solo para Este mi amor es tuyo, yo solo para Amor mío, yo solo para Este mi amor es tuyo, solo para Este cariño es tuyo, yo solo tuyo Este mi amor es tuyo, solo para Con el sentimiento final Para tu corazón Yo soy Papi Internacional Felices Por siempre Por siempre tu corazón Ay, ay, ay Es que te olvidar Ay, ay, ay Es que te olvidar Ay, ay, ay Ay, ay, ay